...es la vida. Bien, cambiamos de tema totalmente, Alberto Fernández ratificó que va a impulsar la desteralización del aborto, lo dijo ayer ante estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París. Van a enviar el proyecto en marzo, cuando arranquen las sesiones ordinarias y a la vez la Casa de Gobierno prepara otro programa denominado Mil Días, que consiste en garantizar la asistencia estatal para mujeres de bajos recursos desde el inicio del embarazo hasta los dos años del chico. La Iglesia, por su lado, ya convocó una misa en Luján para el 8 de marzo, bajo el lema, Siga la Mujer, Siga la Vida. Bueno, se pregunta a todo el mundo si ahora es verdad que se puede aprobar el proyecto. Silvia Alofenato, diputada de Juntos por el Cambio, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Silvia, Jorge, Renata? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Contame cómo estás viendo ese tema de las declaraciones de Alberto y demás. Bueno, yo creo que es muy auspicioso que el presidente, sobre todo posvisita al Vaticano y después del comunicado que fue y no fue, haya ratificado en Francia que va a enviar el proyecto de despenalización y también dijo, cuando contestó esta pregunta, que se iba a garantizar en el hospital público la atención de las mujeres en situación de aborto, ¿no? Porque también es importante saber cuál va a ser la cobertura del sistema de salud. Y creo que en parte este debate que se está dando, las declaraciones de algunos funcionarios, yo leía en la Nación a Cafiero, hablando de como dos etapas, despenalizar y legalizar. Bueno, creo que cuando tengamos la letra del proyecto, efectivamente vamos a ver el alcance. El término despenalizar, lo mismo que el término legalizar, son muy vagos, porque pueden decir muchas cosas. Una despenalización puede ser como la que habíamos sacado en la media sanción, de poner hasta una determinada cantidad de semanas, pero despenalizar también puede ser eliminar el tema del código penal, como tienen algunos países muy avanzados, por ejemplo, Canadá o Holanda. Así que hay que esperar a ver que el presidente envíe el proyecto para que sepamos exactamente cuál es la magnitud del tratamiento que se le va a dar al tema del aborto en la legislación argentina. Silvia, ¿cómo estás? Soy Jessica Bossi. Hola. A ustedes, digo, sobre todo a Bossi, hubo otros diputados en el caso de la Cámara de Diputados que protagonizaron e impulsaron este proyecto de ley. ¿Qué lineamientos quieren que sigan igual? Por ejemplo, las semanas, hasta la semana 12, la semana 14, la objeción de conciencia, puede ser institucional o no, digo, todo lo que ya se debatió en un momento, ¿ustedes quieren que eso quede consolidado o que están dispuestos a ceder? ¿Por qué te lo pregunto? Pareciera que Alberto Fernández está queriendo hacer gestos hacia la Iglesia y en un tema como el aborto es difícil. Sí, por eso creo que realmente uno puede tener una opinión seria sobre el tema una vez que lea el texto. Lo cierto es que la campaña volvió a presentar, yo acompañé el proyecto nuevamente de la campaña, nosotros estamos pidiendo ahí que sea hasta la semana 14 y sostenemos gran parte de lo que estaba en la media sanción, es una regulación que además, digamos, va atendiendo las distintas esferas que están por fuera del Código Penal, por eso cuando uno habla por ahí de un proyecto de penalización se imagina que lo que viene más pensado en el Código Penal y no con tanta apertura al resto del sistema legal que tiene que armonizarse con lo que uno ponga en el Código Penal, por ejemplo, el tratamiento de menores, por ejemplo, la objeción de conciencia, por ejemplo, el nivel de cobertura en el PMO si va a estar o no va a estar. Y esas cosas, nosotros por supuesto creemos que lo que se había alcanzado en la media sanción era un horizonte posible que era corregible, creo que que estábamos dispuestos, si el Senado hubiera querido tener una conversación en este tema, alcanzar un acuerdo, pero no fue así porque el Senado definitivamente no quería que pasara esta ley. Así que yo creo que hay absoluta amplitud para encontrarle la mejor ley que pueda sacar la Argentina, pero por supuesto, esto tiene que tener estas condiciones mínimas, por ejemplo, nosotros creemos que la mujer no tiene que estar penalizada nunca, digamos, la penalización a la mujer en el Código Penal por causal de aborto tiene que desaparecer. Hay una discusión sobre el tema de los médicos, por supuesto que si uno pone hasta una determinada semana, hasta esa semana tiene que desaparecer, pero ¿qué pasa después? Eso será un debate que hay que darlo. Y con respecto al nivel de cobertura, sin duda es lo básico, es lo que ya ha dicho el Presidente, la cobertura en el sistema público de salud, porque uno de los principales problemas que nosotros trajimos en esta discusión es que el aborto en la Argentina, si bien es ilegal y clandestino, se produce todos los días, solamente accede quien tiene dinero para pagarlo.